La justicia mexicana avala la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos. Según la Procuraduría General, el juez encargado del caso ha negado dos amparos presentados por la defensa del narcotraficante y ha sobreseído otros tres. Pero los abogados del líder del cártel de Sinaloa jugarán la última carta que les queda para evitar su extradición, impugnar esta decisión lo que implicaría un nuevo análisis del caso. Con el Chapo recluido en una prisión de Ciudad Juárez, tras protagonizar una espectacular huida el pasado año, los cárteles de la droga siguen enfrascados en una cruenta guerra. El pasado lunes, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, uno de los jueces más activos en la lucha contra el crimen organizado, moría de un balazo cerca de su casa.